¡Hola hermosas! ¿Cómo están? ¿Se encuentran súper bien? Yo soy Hilda. El día de hoy les traigo un volumen más de esta serie de compras o productos más bien, productos de bajo costo que valen la pena tener. Son todos estos productos que de verdad no cuestan más de 100 pesos en algunos casos, creo que en la mayoría de todo lo que les vengo a presentar hoy. De verdad yo he quedado encantada con todos los resultados que tengo. El gallo como siempre. Pero bueno hermosas, antes de empezar como siempre les recuerdo, tengo redes sociales, mi usuario y todas ellas ya lo saben, Pildaxi. No son demasiados productos, pero ahora sí ya vamos a empezar. Chicas, seguro en este video no van a estar sorprendidas porque son productos que me han visto usar a lo largo de los tutoriales, a lo largo de los videos que ya subí con anterioridad. Entonces es como nada más venir a reafirmar un poquito y a platicarles el por qué es que me gustan tanto. Y voy a empezar con una cosilla, ¿con qué empiezo? Vamos a empezar con este contorno que cuando yo lo vi dije, ay no, siento que es un tono como demasiado naranja, no me va a gustar. Lo probé y me encantó, ¿por qué? Bueno, primero está hablando de este producto que es de la marca My Colors. Y vean, ya destapado se ve así, está un poco sucio, obviamente por el uso. Y de un lado lo ocupo como contorno, tal vez se ve levemente naranjoso, ya cuando lo difuminas esto no sucede. Y de este otro lado es un hermoso iluminador. Este es un producto que lo encuentran en la página de My Colors, les dejo el enlace. Es un producto de verdad que se difumina bastante bien. Lo he trabajado con brocha, lo he trabajado con esponja y con los dos utensilios. De verdad que queda un resultado súper bonito porque no es nada, 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 nada trabajoso difuminarlo. No como con otros contornos en... perdón. En donde te queda como que la raya demasiado marcada es lo que traigo hoy, vean. Me gusta muchísimo el efecto, sobre todo para esta primavera, que sí deja como un leve toque como bronceado. Y este iluminador, bueno, es lo que sigue de bello. Me encanta porque es algo sutil, algo en tendencia con las pieles latinas que somos pues todas nosotras. Entonces, esto queda perfecto, súper recomendado. Y bueno, vámonos con la misma marca. Y de esto ya les había hablado, no recuerdo en qué video, pero es que de verdad lo amo con desesperación. Si no lo tengo, ya siento que mi delineado no es lo mismo sin este producto. Y estoy hablando de esto que es un delineador líquido, líquido, ajá. Yo no utilizaba delineadores líquidos porque era la peor para trazar la rayita de... Sí, la colita de gatito, el cat eye. Es lo que utilizo siempre porque esto es un negro intenso, porque no se descarapela, porque no se aglomera, porque no me deja como esos rastros en otros delineadores que se aglomeran en la comisura o en los lagrimales y se te empieza como a despintar y te empieza a dejar como ojos de mapache. Esto no lo hace, de verdad es un negro intenso. La punta, vean, la punta es de fieltro y hace el trabajo súper fácil y muy, muy preciso. De verdad, este súper recomendado, tanto por la fórmula como por el aplicador. El resultado súper negro mate y sobre todo la durabilidad. Y bueno, ya que estamos hablando el tema de ojos, esta máscara de pestañas, si saben, estoy como implementando una nueva serie en el canal que se llama Probando Hoy. Y hago pues como eso una prueba de producto y pronto les voy a grabar la reseña de esta máscara de pestañas. Ya les hice, perdón, de esta y esta también es súper favorita porque da volumen, pero esta en negro, Dios mío, pestañas largas, negras, con mucha durabilidad. Aparte de sí dar longitud, que es lo que promete, de verdad que también da volumen. Esto es mi favorito en este momento, es de la marca 4 en 1 de prosa, súper barato. Esto yo lo he visto en el metro, en el centro, en la tiendita cerca de casa. Entonces, súper, súper recomendado. Esta de verdad la deben de tener en su cosmetiquera. Buenísima máscara de pestañas. Y bueno, ahora en el tema de rubores, últimamente, yo la verdad es que casi no gasto como, oh, a lo que voy. Tengo 4 o 5 rubores de alta gama y no más porque creo que no es tan necesario. Siento que hay productos de bajo costo en cuanto a rubores, en cuanto a blush, de buenísima calidad. Y no encuentro necesario como invertir tanto dinero en este tema. Tal vez para una base de maquillaje, pues sí, para una base de maquillaje tal vez sí. Pero para este tema de rubores, no. Y mi favorito de favoritos en este momento son estos de LA Colors, de la línea Rat Rouge. Los dos me gustan, pero mi súper mega favorito es este. Es lo que estoy utilizando ahorita. Vean el destello. No traigo iluminador. Vean el destello que deja súper bonito. Vean, es un tono... Vean el tono. Es como un tono salmón, naranja, coral. El destello es impresionante. Vean, ya difuminado, deja un tono precioso. Esto de verdad, híjole, en mi cosmetiquera todo el tiempo es el único rubor que he utilizado. No me importan las sombras que traiga, no me importa nada. Esto es lo que estoy utilizando porque es un rubor precioso. Estos los consiguen con los chicos de LA Colors Guadalajara. Les dejo todos los enlaces de los productos que les voy a mostrar en este video. Para que si ustedes quieren conseguirlos, pues sepan en dónde. Súper recomendado. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de labiales. Y ahorita estoy utilizando uno de esta marca, esta línea. Hay muchos colores que me gustan, pero creo que en tendencia, o tal vez no en tendencia, sino ahorita en esta temporada de primavera, son los colores que me está gustando muchísimo usar. Y ahorita traigo este tono como naranja, demasiado vibrante. Y estoy hablando de los labiales de Bogue. Y en específico, ahorita estoy utilizando este tono, que se llama Rojo Encendido. Y que de rojo no tiene nada, más bien es un naranja. Y es lo que utilizo en ese momento. Me súper encanta. Otro que de verdad les puedo súper recomendar es este, que es como un rosado como más bajito. Ahorita lo que está en tendencia en esta primavera son los tonos pastel. Pero bueno, o sea, para tonos pastel solamente en los labios sería un rosa. Porque no podemos utilizar un azul, un morado, la, la, la. Pero estos de verdad es que te visten. Vean, yo traigo como un maquillaje demasiado, pues, como un X, como una sombrita y cobrizo. Pero el labial levantó todo el look. Este otro rosa, que también es de mis favoritos, se llama Arrecife. Entonces, mis favoritos de Bogue en este momento. Rojo Encendido y Arrecife. Y ahorita estoy utilizando Rojo Encendido. Que no tiene nada de rojo, ya se los di. Y bueno, ya para terminar, y no podía faltar en este canal que hablara de pestañas. Pero voy a hablar de estas pestañas. Algunas me van a decir que no son de bajo costo. Yo siento que de verdad son de bajo costo. Cuestan poquito más de 100 pesos. Pero es que el pelito de las pestañas y las pestañas por sí son hermosísimas. Ay, traigo uno de ellos. Un par de esta marca. Y estoy hablando de las hermosas, hermosas, de verdad, pestañas de J. Lash Guadalajara. Que son estas. He utilizado muchos modelos. Estas dos que la de arriba es Coco y abajo es el modelo Sofía. Las que estoy utilizando ahorita son el modelo Paola. Y la verdad es que ahí en mi cajonera hay muchísimos más modelos. Y me están dando ganas de hacerles un video platicándoles de todos los modelos. Y cómo es que las veo y para qué me gustan y para qué ocasión. Que ustedes saben, yo casi siempre utilizo pestañas postizas. Es como una locura que traigo. Pero estas me encantan porque son duraderas. De verdad, las puedes utilizar hasta 25 veces. Yo las he utilizado de verdad hasta tantas veces. Lo que pasa es que soy demasiado descuidada y las dejo en donde sea. O sea, por ahí hay como 4 o 5 pestañas sin par. Porque no sé dónde las dejo. Tomo la siesta con ellos. Y como yo duermo casi siempre boca abajo, pues ya se imaginarán. Pero la calidad de estas pestañas, inigualable. Se da, de verdad. Yo tengo por ahí pestañas de alta gama. En donde algunas cuestan 700 pesos el par. Y esto hace exactamente la misma función. Y de exactamente el mismo resultado que unas pestañas de alta gama. Súper, súper recomendadas. Y si no me creen, de verdad, pruébenle con un parcito. Siento y cacho. Con los chicos de Yelash, Guadalajara. También les dejo acá los enlaces. Y van a ver de qué es de lo que les hablo. Bueno, niñas. Pues estas son mis recomendaciones. Y mis productos de bajo costo. Que de verdad, siento, valen toda la pena. Hacen totalmente la diferencia. Las invito a que, si no todos, por lo menos unos los prueben. Y me dejen saber cuál fue su experiencia. Si ya los tienen, si ya los usaron. Pues déjenme saber qué tal que a ustedes no les gustaron tanto como a mí. Pero bueno, por lo pronto. Yo como siempre les agradezco muchísimo todo el tiempo que están aquí conmigo. Me encanta, me encanta. Ya saben leerlas. A veces no puedo contestar todos los comentarios. Pero siempre, siempre, siempre las leo. Bueno, hermosos. Pues ahora sí me despido. Les dejo millones de besos tronados. Abrazos bien, bien apretados. Y pues nada. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.